Hola Pasteleritos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un muy buen video, la verdad es que me ha encantado realizarlo. Son estos hermosos macarons que pueden ver en pantalla y los hemos pintado 100% a mano alzada. Así que sin más que decir, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Lo dicho sin color, para que pueda secar mucho más rápido. Y vamos a usar pinceles desde el más finito hasta un poquito más pomponcito, ¿no? Entre 4 a 5 tamaños. Y también voy a usar colorante en gel. Es muy importante que sea en gel porque así vamos a usar solamente poquito y vamos a cambiar en tonalidades. Yo estoy usando el de AmeriColor, Wilton y Eli Marquez Perú. Ok, yo estoy usando 5 pinceles como pueden ver y acá en mi paleta ya tengo un punto de cada color que voy a usar. El color es la elección de ustedes. Y en los otros 3 como pueden ver está el pisco. Y ahora lo que voy a hacer es comenzar a diluir. Voy a agarrar un poquitín de rosado y voy a comenzar a diluirlo en el pisco. Ojo, usen pisco, vodka o ron, pero no agua porque el agua demora muchísimo en absorberse o en secarse. Es muy importante jugar con el tema de paleta de colores ya que de un solo tono, en este caso yo estoy usando un rosado de Wilton, le voy a sacar aproximadamente unas 4 a 5 tonalidades. Así que por eso vamos a ir comenzando de poquito a más. Primero estoy haciendo la flor que va en medio y miren le voy dando la forma. Ojo, cada vez que ustedes aplican un tono, séquenlo en su papel todavía y un poquito de repente para que no se moje en exceso. Y miren, agarro otro poquito más y comienzo en el medio para darle como tonalidades de rosa. Ahora he agarrado un pincel más finito y estoy agarrando el tono más puro y lo que voy a hacer es hacer como medias lunas para darle la forma de los pétalos para que se vea aún más realista. Y miren, así quedaría nuestra rosa súper bonita, me ha encantado como ha quedado. Ahora vamos a hacer la parte del tallito de las hojas. Voy a diluir también verde y voy a comenzar siempre por el tono más bajito y luego vamos a ir aumentando de intensidad, ¿ok? Para las hojas, como les digo, empezamos siempre por el tono más bajo, más diluido. Y vamos a darle profundidad en los bordes y en la parte del medio con ya un pincel, o mejor dicho, el tono verde un poquitín más oscuro, como pueden ver acá, para que se vean ambas tonalidades y no se vean muy planos. Ahora voy a hacer una rosa lila al costado. Voy a hacer exactamente lo mismo que la otra rosa, ¿ok? Es muy importante que si no saben como que el tema de pintado, lo pueden practicar, también sirve para masa elástica, ¿ok? Pueden hacerlo para masa elástica, pueden usar también esta técnica para el glacé y es muy, muy versátil. Pero si ustedes todavía no manejan mucho el tema de pintados, yo les recomiendo que agarren un pedacito de masa elástica blanca y comiencen a pintar. Busquen imágenes, fotitos en internet y ustedes vayan pintando para que así vayan conociendo más de la mano alzada, para que ustedes también tengan más pulso y no les timble mucho la mano. Acá ya he terminado la rosa morada y acá he hecho una amarilla y lo que voy a dar, o lo que voy a hacer, mejor dicho, para darle más luminosidad es agregar blanco, como pueden ver. Y lo combino con casi nada de amarillo, como que queda un amarillo patito, para que se vea mucho más bonito la rosa y resalte más sobre todo. Ahora para darle un detallito solamente le voy a poner como pequeñas linecitas con el verde diluido, como de fondo, para que no se vea tan vacío. Y así quedaría nuestro primer macarrón pintado a mano, súper bonito. Ahora vamos a hacer otro tipo de flor, la verdad que yo estas ideas, digamos, de flores, las he conseguido en Pinterest, simplemente puse flores, su variedad y elegí las que me gustaban más. Así que lo primero que voy a hacer es poner en el tono más clarito de lila diluido, haciendo como pequeños golpecitos. Ahora he cambiado de tono, estoy usando el mismo tono, pero más puro. Por eso les digo que siempre hay que combinar varios tonos de otras marcas también, porque no todos los lilas son iguales. Por ejemplo, yo acá voy a combinar otro lila extra para darle profundidad, diversidad de colores, a las rosas, a las flores. Acá, como les dije, estoy agregando otro tono de lila y simplemente estoy dando pequeños golpecitos, como punzaditas, muy muy facilito este tipo de flor. Ahora lo que voy a hacer es agarrar otro pincel y voy a empezar con el tono más bajito, más diluido del verde, haciendo como pequeñas líneas. Es como el efecto que se ve atrás, digamos, de las rosas, de las flores. Es muy importante que cuando ustedes trabajen flores rosas, sea lo más realista posible, que se vean las dimensiones, que se vea que uno está atrás, que uno está delante. Que se vea la iluminidad, la luminosidad, perdón, en las rosas, que se vea la profundidad. Eso hace que tu trabajo se vea mucho más bonito y más realista. Y así quedaría nuestra segunda flor. Ahora vamos a hacer otra flor, pero vamos a hacerlo de costadito. Estoy empezando con un marrón combinado con amarillo diluido. Y estoy creando este efecto del pistilo, como que se ve en el medio, un poquito más claro. Y como que tienen unas pequeñas pequitas. ¿Ven? Estoy iluminando acá con un poquito de blanco. En realidad acá lo importante es que ustedes puedan ver el video, porque les estoy explicando algunos puntos importantes, pero también es muy importante ver, para ver cómo lo estoy haciendo, cómo estoy aplicando. Ahora con el tono diluido voy a darle la forma del pétalo, siempre por el tono, como les digo, más bajo, porque de ahí aplicar un tono claro sobre el oscuro es más difícil. Entonces es mejor ir oscureciendo que ir aclarando, ¿ok? Entonces le vamos a dar la forma para luego pintar. En esta flor voy a usar varias sonalidades de rosados, de fucsias, de naranja. Y en medio le voy a poner blanquito para darle más iluminosidad, para que se vea más bonito. Y ustedes pueden verlo acá, ¿no? Como les digo, la idea es que lo vean y lo practiquen para que cada día les salga mejor. A mí la verdad que me ayudó mucho haber estudiado pintura hace muchos años. Por eso sé dominar más el tema de difuminar, pero la verdad es que es cuestión de práctica. Practiquen mucho, no pueden hacerle más elástico, como les digo, practicar ahí. Acá como les digo, agregué el blanco y estoy difuminando, ¿ok? Para que ustedes pueden ver que fue como que se hace una iluminación ahí, se ve mucho más bonita la flor, ¿ok? Ahora se me borró un poquito el pistilo, así que decidí agregarle un poquito más, para que no se vea tan pronunciado ese pistilo, digamos así. Lo voy a como que dar pequeños punzaditas para que se difumine mejor. Ahora vamos a hacer la siguiente flor. Lo que yo voy a aplicar en esta técnica es agregar un degradado. Voy a aplicar, mejor dicho, un degradado. Voy a ir de claro a oscuro, mezclando también la paleta de colores que en realidad estamos usando. Naranja, fucsia, lila. En este caso no voy a usar lila en este tipo de flor, pero voy a usar naranja. Tonalidades así muy bonitas. Tienen que ver el tema de combinar también para que se vea mucho más bonito. Y simplemente eso, voy a tratar de difuminar en degradé. Una vez ya lo tenga difuminado, lo que voy a hacer es el tallo. Acá estoy haciéndolo en marrón, marrón casi casi puro. Solo le agrego un poquito de pijo, casi nada, para que pueda correr mejor el pincel, ¿ok? Ahora voy a hacer una técnica que es como profundidad. Le voy a pasar con el pincel limpio y con un poquito de pisco. ¿Ven? Le paso por el tallo y hago como que se levante la flor. Bueno, es como un 3D, digamos así, pero solamente con el efecto del difuminado, ¿ok? Como pueden ver, como que sobresalió, no sé si me explico, del lado izquierdo. Y lo voy a hacer también para el otro lado, para el lado derecho, ¿ok? Es el pincel limpio y solamente con el pisco. Y le paso como que al ladito del tallo para que pueda agarrar ese contraste. Ahora vamos a hacer la última flor, es la más fácil de todas. Primero hago un punto en medio, un poco oscurito. Que es el pistilo. Y luego voy a hacer como pequeños puntitos lunaresitos, digamos así, entre tonos de más claros a más oscuros en lila. Y casi casi nada he aplicado un turquesa que muy apenas se va a ver. Pero la verdad es que me gusta mucho porque se ve bien el contraste, ¿ok? Simplemente se va a hacer eso y luego el tallito. Ahora voy a hacer el tallito muy muy finito con un verde, es un verde limón el que he usado para todo, ¿ok? Y en algunas ocasiones he combinado el verde limón con casi nada de marrón para darle un tono diferente de verde. Y nada, así quedaría el último macarón. Y así terminamos este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme un like. Y si son nuevos por el canal, no olviden de suscribirse. Por ahí va a estar apareciendo mi Instagram, donde pueden ir a seguirme si gustan. Siempre por ahí estoy poniendo novedades, fotitos de lo que va a salir del canal. Y un poco también de mi trabajo. Así que nada, sin más que decir, me despido. ¡Chau!